Tu crees que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas comida arriba, que gran equivocación no ves que tu propio mundo no tiene comparación que puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo del mar, bajo del mar, vives contenta siendo sirena, eres herir sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar mientras nosotros siempre flotamos bajo del mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo del mar, bajo del mar, nadie nos crie ni nos cocina en un sal de té Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas entre burbujas tú vivirás Bajo del mar, bajo del mar, hoy siempre el ritmo en nuestro mundo al natural La mantarraya tocará, el esturión se unirá Siempre el ritmo, el ritmo marino bajo el mar Oye la flauta, oye el arpa, el contrabajo pone atención Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción Con la marimba y el violín, la trucha bailando y el otro cantando Sin olvidarnos del espadín, que empiece la función Bajo el mar, bajo el mar, hay bailarinas, son las sardinas Ven a bailar, para qué quieres explorar, si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas, son las almejas, bajo del mar Y las babosas son tan focosas, bajo del mar El caracol es saxofonista, y las burbujas llenan la pista Para que bailes en esta fiesta, bajo del mar Bailar vai amar el chrome, es decir, si nuestra banda va a tocar